Esta es la mano derecha Y esta es la mano izquierda Con ellas hoy jugaremos Sus nombres hay que aprender La mano derecha es una mariposa Sube y baja y sale a pasear La mano izquierda es como un patito Cuá, 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 cuá La mano derecha es un conejito Mueve sus orejas al compás La mano izquierda es una arañita Mira cuántas patitas para andar La mano derecha se toca la oreja Y la izquierda se pone a dar vueltas La mano derecha busca su pareja Y la izquierda la busca también Hola soy derecha, hola soy izquierda Me da un auto gusto Que quiero aplaudir La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.